Música Habitantes del corregimiento de la mesa solicitan al alcalde Melo Castro ayudas humanitarias como mercados en medio de la emergencia sanitaria Queremos que nos cuente el día a día que está viendo la gente aquí Mire, yo como conocedor de aquí de la comunidad, de aquí de la mesa Me da de cuenta que el día a día aquí donde se vivía un poco no era muy bien Pero hasta el día de hoy, 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 en la altura He estado aquí donde los muchachos visitando, recogiendo una lista Porque he estado viendo como la situación de ellos Y hasta el día de hoy no había una autoridad, ni un presidente de la acción comunal Nadie de la más comunidad, ni una policía, tan siquiera viendo ante nosotros En una tienda, que nos están vendiendo un kilo de arroz en seis mil pesos Un huevo a mil doscientos Y miren, llego hasta esta parte Y aquí hay personas que todavía no he hecho un desayuno porque no tienen Porque ellos vendían en estos negocios Ellos vendían en estos negocios No hay turismo, no hay nada ¿Qué pueden vender ellos? ¿A quién le pueden vender? Y yo estoy diciendo, ¿qué están viviendo? De la nada Pero tengo cuatro días Hoy tengo quince días casi que estuvimos para acá no entró, tuvimos para acá no entró turismo No se ha podido vender nada Tienen el carro parado ahí, lo vendo helado Por ahí los vecinos me regalan la matiz de yuca Me regalan la botica de aceite Porque yo digo, yo he estado en este carrito que ustedes ven aquí Yo estoy aquí, yo dependo Y si yo no vendo, no como Entonces por ahí la gente, los vecinos de buen corazón Me han colaborado con la matiz de yuca, con esto, con el huevito Y pensé que el huevito lo compraba en trescientos Hoy en día vale seiscientos pesos Aquí los tenemos Como tengo tres niñas Mi núcleo de sangre son cinco personas Entonces, ¿a dónde voy a tirar manos? ¿A dónde me tengo que tirar? ¿Qué me tengo que hacer? El gobierno me da un ayudo, un apoyo No compro, no tengo, a un niño en acción No tengo nada Mi familia es, se abre Listo, señor Marrega No sé a quién más Bueno, le pedimos a las autoridades Que nos ayude Que vengan a visitar la mesa Que vengan a la mesa visitando Las autoridades que tienen Para los competentes Para que miren la situación Que les vamos a pedir de corazón Que vengan a mirarnos A ayudarnos en alto Porque la verdad es destastroso Y todavía hasta el día de hoy ¿Qué tal será el día de mañana y pasado mañana? ¿Qué será lo de nosotros? ¿A dónde vamos a acoger? ¿A quién le vamos a pedir ayuda? Ok Vamos a visitar otro habitante aquí del sector Hay gente y llega para vender ¿A quién le vamos a vender? ¿Qué le pide usted a las autoridades locales? De pronto una ayuda humanitaria Que nos colaboren en algo En un mercado, en lo que sea Que tenemos niños Luchando, pidiéndole a Dios Pero Dios es grande y poderoso Amén Él es el que todo lo puede Amén Él es el que le da el sustento Y la ayuda Con ayuda Ah, bueno Pero también necesitamos ayuda Porque ahora mismo no estamos trabajando Porque usted sabe cómo está la situación Sí, señora No se puede salir Luchándola Luchándola Ah, bueno Con permiso Mire, esta es la situación Actual de la gente En la mesa Esperando Que pronto alguien de buen corazón Venga aquí a ayudarle a la gente Porque realmente se ve mucha necesidad La señora estaba embarazada No tiene esposo Tiene tres niños Y lastimosamente vemos que Hoy se almorzó O no pudo hacer almuerzo Nada No pudo hacer almuerzo Porque no pudimos salir Trabajando ahí Como salir También por ese paro No pudo hacer almuerzo Los niños Con hambre Ok, bueno Muchas gracias Muy amable Esperemos que Alguien de buen corazón Nos pueda ayudar aquí Al corregimiento No pudo hacer almuerzo